Buenos días desde Fuerteventura y Pedro Rama como representante de la Asociación de Agencias de Viajes de esta isla. Queremos dar nuestro apoyo, nuestra amistad a nuestros amigos isleños de la isla del Hierro. Y por eso lo apoyamos con un mensaje que mando ya. Hola, soy Domingo, todo el mundo me conoce como El Colorado, me dedico al Timple, estoy en Fuerteventura y quiero aprovechar para mandar un saludo a los hermanos del Hierro que sé que lo están pasando bastante mal. Y para decirle a todos los telespectadores que manden un mensajito con el número que aparece en pantalla que con eso le daremos una mano muy buena a la gente del Hierro que bastante se lo merece y así seguimos demostrando que somos un pueblo agradecido, un pueblo que se hermana con todo el mundo. Muchísimas gracias, palantes los del Hierro. ¡Gracias!